Parece un parking de cuatriciclo, de cuatrimotos, ¿sí? Bueno, están todos arribando aquí, recién hicieron el refueling, recién hicieron justamente el reaprovisionamiento de combustible y vamos con el representante también peruano, ¿sí? En este caso, Quique Humbert, ¿sí? También contento, saludando a su gente, por supuesto, los peruanos, saludando a sus representantes. ¿Cómo ha sido esta etapa, Quique? Muy fuerte para mí, muy fuerte para el cuatri, unas subidas con zonas donde no había mucho aire, las motos han calentado casi todas, hemos tenido que parar un rato, ponernos a favor del viento para que el motor pueda enfriar y, bueno, continuar la etapa, ¿no? Muy dura, piedras, fecha en cantidad, mucho más que ayer, en verdad, una etapa muy, muy fuerte. Espero que no hayan más así. Decimoquinto en la etapa. No sé todavía en esta etapa cómo he quedado, decimoquinto. Ah, excelente, he recuperado algunos puestos más, entonces, lo cual es bastante bueno. Yo ayer estaba en el puesto 24 en general. Sí, manténse en la posición. Sí, y me mantengo en la posición, sí, así es. Saludos nuevamente a la gente de Trujillo, chicos, una etapa más y, bueno, gracias Yamaha por el auspicio, Hostal Chicama, Itza y todos los que nos apoyan para estar acá. Del representante de Trujillo pasamos a Manu de Chile. Sí.